Yo quiero aclararle al pueblo que el PSUV no tiene un candidato oficial, eso yo quiero aclararse, para que no le mientan. Ah, que hay acuerdos, que hay acuerdos, que hay poder, que dicen que hay un candidato u otro, es falso. Los candidatos son los que va a elegir el pueblo del Tano, y todos nosotros somos PSUVistas. Así que el PSUV no tiene candidato, porque yo también soy de PSUV, y yo soy candidato al PSUV. Entonces, ¿qué te digo? ¿Por qué la gobernadora inscribió una candidatura, o por lo menos, somos algunos nombres y otros no, especialmente el tuyo? ¿Por qué no se hizo eso? Bueno, porque quizás la gobernadora, en lo personal, pudiera tener sus candidatos. Lissetica pudiera tener sus candidatos, pero desde el comando debe ser equilibrado, estoy seguro que va a ser equilibrado. Pero si Lissetica tuviera un candidato, contrario a Chugavi, Lissetica, te lo digo, hermana, amiga, perdiste. Porque el pueblo no quiere a los candidatos. Así que, un abrazo a la colectividad, gracias a Gwilder, de verdad, gracias César, gracias Yelitsa, gracias a toda la gente que se está sumando. Y gente que estaba esperando que nos inscribieran, amador, gente que estaba esperando que nos inscribieran, ya nos inscribimos. Y así hay más de 50 y 50 personas que están diciendo que va a venir presente a la Constituyente. ¡Los jóvenes para la Constituyente en el nuevo medio!